¿Qué le podrías decir? Unos consejos. Uno debe criar a tus hijos con tus creencias y tus valores y tú tienes que hacer todo lo posible para que tu hijo salga con la fe y la esperanza y el amor de Dios. Entonces, que reine el amor de Jesús en cada uno de nosotros y que podamos comprender que sí necesitamos aprender de muchos temas que en la sociedad están en boga. Y el derecho a la educación es moral también, promover la educación y respetar la diversidad de lo que somos. Yo te contaba de que hace como tres años yo empecé a leer artículos muy bien elaborados por profesionales acerca de que la familia no es una cuestión de religión. Se trata de derechos. Y yo no sabía cómo entender o articular o abordar este tema, pero descubrí a un escritor que estaba hablando y explicando y había salido de una situación difícil como él creció. Y compré su libro e hice amistad con esta persona y este es el doctor Robert Oscar López que nos está visitando hoy. Ok, entonces acá estamos con él y nosotros queremos escuchar un poquito, Robert, de tu testimonio. ¿Dónde naciste? Yo nací en Buffalo, en Nueva York, en los Estados Unidos. Yo tenía una mamá puertorriqueña y un papá filipino. Pero mi mamá era gay y mis padres ya se partieron cuando yo era muy joven, como un bebé. Y entonces mi mamá entró en una relación con otra mujer y las dos estaban juntas hasta que yo tenía 19 años y mi mamá murió en ese momento. Entonces mi mamá era psiquiatra y tenía su propia clínica y ella trabajaba mucho con la gente que tenía dificultades con homosexualidad o con transexualismo. Entonces yo trabajaba lado a lado con ella en su oficina desde muy joven a la edad de 12 años. Y yo veía haber muy de íntimo los problemas en la comunidad gay y a la edad de 13 años también yo empecé con esa actividad. Yo pasé 15 años más o menos en la vida homosexual. Solo me enamoré de la mujer que se volvió mi esposa cuando yo tenía 28 años. Qué bueno por eso. Ahora, vos estudiaste y te dedicas a enseñar, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, me imagino que por ahí estás inmerso también en un montón de vidas de jóvenes quizás. Quizás, no sé si solo a jóvenes le das clases o cómo es la cosa. Pero, ¿cómo ves esa parte en el joven ahora? ¿Qué te produce a vos cuando ves, por ejemplo, que un joven está errando el paso? Si el padre es cristiano, la escritura más importante es Juan 8, 31, que dice que la verdad nos hace libres. Entonces, la verdad siempre es la primera cosa que puede ayudar. Si es una familia cristiana y la Biblia ayuda, es importante no citar solamente las prohibiciones contra la homosexualidad. Sí, esas prohibiciones como en el cuento de Sodoma o en Levítico o en Romanos son importantes. Pero, tienen que enfatizar también las partes de la Biblia que celebran y glorifican la relación entre un hombre y una mujer. Uno tiene que dar coraje al niño para decir, este es un problema que puede sobrepasar, que puede superar. Y que puede llegar un momento en el futuro, si tú tienes esperanza y fe y tú abres el corazón al amor divino, tú puedes llegar a un momento cuando estés en una relación con el otro sexo. Y mira cómo la Biblia glorifica y celebra eso. Hay un cantar de cantares. Entonces, la historia de Génesis, la historia de Ruth y como ella conoció a su marido. Y todo eso del amor entre hombre y mujer es glorioso. Porque lo que pasa es que muchas veces el joven que está tratando de cuestionar su identidad, oye solamente las cosas negativas. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. En nuestra sociedad que ahora tiene tantos problemas con la relación entre los hombres y las mujeres. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos jóvenes así que dicen, ¿Para qué voy a ser heterosexual? Yo no quiero ser heterosexual. Mira, hay tantos que acusan a los demás de violación, de abuso, de acoso y todo eso. Entonces, tienen que dar un retrato más positivo al niño de lo que va a alcanzar. Si puede salir de la homosexualidad y puede encontrar la felicidad verdadera, no la felicidad falsa y temporal que va a recibir si se mete en la homosexualidad. Robert, tú comentabas acerca de un hogar cristiano puede cuidar su hogar. Pero si la cultura alrededor está corrupta, eso también puede entrar. Y tú mencionabas la comparación de la palabra, cómo somos exhortados a guardarla como señal en la mano, frontal en los ojos y lo que dice Apocalipsis. Me gustaría que tú explicaras un poquito de eso. Sí, es importante entender que cuando Jesús dice que la ley más alta es que uno tiene que amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todo tu espíritu, eso viene de Deuteronomio y en esa parte, en ese pasaje de Deuteronomio dice eso y después dice, por eso tienes que hablar de la ley de Dios o la palabra de Dios con tus hijos cuando te levantas, cuando tú estás en el camino, hasta que todo eso. Y entonces dice, tú tienes que atar la palabra a tu mano y en la frente. Más tarde en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice que la marca de la bestia en los últimos días va a ser una marca que se pone en la mano y en la frente. Y yo digo que eso quiere decir que si nosotros no enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, van a buscar no la salvación de Dios, no la palabra ni la verdad de Dios, pero una palabra falsa, una salvación falsa, soluciones falsas y medicamentos falsos a sus problemas y eso va a ser la marca de la bestia. Pero si nosotros no explicamos todo lo que es la palabra de Dios a nuestros niños de una forma bien, bien, bien fuerte, entonces ellos pueden perder su capacidad de entender la diferencia entre la palabra verdadera y la salvación falsa y van a seguir la bestia. Ahora, hay mucha vergüenza a veces que reciben o que sienten los padres cuando se dan cuenta que su hijo tiene una tendencia diferente o gustos diferentes, inapropiados. Hablemos de una familia cristiana, por ahí, porque tengo un caso cercano, entonces te voy a poner ese ejemplo. Ellos sienten como remordimiento también, porque ellas son una pareja heterosexuales, que tienen a su hijo y tal vez algo de afuera a mi nado, tal vez la palabra no fue explicada a tiempo o de manera adecuada, uno no sabe. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Como iglesia, ¿cómo sería lo ideal, entre comillas, como iglesia, cómo debemos responder? Tanto los pastores como líderes, ¿qué opinión tenés de eso? Yo diría que lo más importante es ofrecer algo al joven y a los padres, algo positivo, como yo dije, que no podemos, como yo dije antes, no podemos decir solamente, mira, es un pecado, es un pecado, tú al infierno se te persigue. Eso no ayuda, tampoco ayuda si están tratando de lavarse las manos con unas palabras muy dulces solamente para echar afuera todo el debate, diciendo, mira, está bien, tú eres un hijo de Dios. No, uno tiene que caminar con esa persona, uno tiene que tener una relación de discípulo y maestro con alguien en la iglesia que pueda ayudar y que pueda escuchar todo lo que está pasando en la vida de un joven. Porque muchas veces cuando uno está metido en el ámbito homosexual, uno tiene experiencias muy negativas que ni pudiera decir ni contar aquí en la radio. Yo no, porque son tan feas las cosas que pasan. Están tan vulgares y tan traumatizantes que un niño que está pregando con eso tiene que tener a alguien con quien puede hablar francamente en una situación muy segura. Pero, y la iglesia puede ofrecer eso para que el joven no se sienta solamente abandonado o solitario o sin ninguna ayuda, completamente impotente. Eso es importante. Eso es lo que yo vi que las iglesias no hacían muy bien. ¡Gracias!